Señora Insi, dígame. Neriman, tenemos que hablar. Solamente quiero que me escuches, Neriman. Por favor, solo escúchame. Mira, Neriman fue amigo mío y de mi esposo. De hecho, ellos eran socios entonces. Y eran muy buenos amigos. Neriman y yo íbamos a casarnos. Estábamos enamorados. Yo lo amaba. Y él a mí. O bueno, al menos eso era lo que pensaba. Él se interesaba por mí. Y cada vez que me miraba, yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Entonces, yo no tenía interés en nadie más que en él. Hasta el día en que él acabó por abandonarme. ¿Él la abandonó? Dos semanas antes de casarnos, Kerim vino a decirme que Nadir había huido al extranjero. Sin una nota o una llamada. Solo se fue. Huyó de mi vida. ¿Por qué? Defraudó a la compañía en la que era socio de Kerim. Alteró varios documentos. Hizo muchas cosas terribles como esa. ¿Y cómo podrás haberte dado cuenta? Lo hizo porque siempre quiso quedarse con todo. Mientras yo soñaba con él, acabó por huir. Lo amaba como nunca volví a amar. Me sentía feliz de casarme con él. Y luego... supe que él solo quería el dinero. Porque pensé... que no me dejarías ir con ella. Nunca te habrás imaginado que hay... una historia como esta detrás cuando escuchas el apellido Arcaoglú, ¿verdad, Neriman? Sin embargo, esta es la verdad. Pero... ¿Ese hombre es el verdadero padre de Masit? Estaba embarazada cuando Nadir se fue. Iba a darle una sorpresa en la boda. Solo que él me abandonó así. Y se casó con el señor Kerim. Kerim siempre quiso casarse conmigo. No quería que mi hijo creciera sin padre. Así que le dije que era suyo. Kerim... cree que Masit es su hijo, Neriman. Y Masit cree que el señor Kerim es su padre. He cargado... con esto durante años. He callado mucho tiempo. Lo hice por mi hijo. Y eso tiene que continuar así. O quedará devastado. Masit no lo soportará. Tú lo sabes. Por eso... debes callar lo que acabas de escuchar. Señora Incy. Creo que no es necesario que yo le diga que entiendo que ha pasado por una etapa muy difícil. Pero debe pensar en Masit. ¿No tendría que decirle toda la verdad a su hijo? No. No puedo, Neriman. ¿No sería mejor que... se enterara por usted en lugar de que se lo dijera a él? No lo entiendes, Neriman. Masit ha pensado por años que su padre es Kerim. Y yo he callado la verdad. Si se entera ahora, él nunca me lo perdonará. Pero, ¿y si el señor Nadir se lo dice algún día? No, no puedo permitir que pase. Nada debe cambiar. Todo debe seguir como ha sido hasta ahora. Prométeme algo, Neriman. Que no le vas a decir nada. Por favor. Por favor, promételo. Señora Incy, por favor. Neriman. Masit se destrozará si se entera que su vida es una mentira. Por favor, no le digas nada. Por favor, ayúdame a guardar el secreto, Neriman. Neriman, si en verdad quieres a Masit, prométemelo. Promete que no le dirás nada. Por favor, Neriman. Esto es por el bien de Masit. Debes guardar el secreto. No, 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 no.